Hola, me llamo Juan Carlos, esto es Talk Libros y he perdido la capacidad de realizar intros graciosas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Carlos. Bienvenidos, bienvenidas a Talk Libros. Sí, he vuelto. Bueno, ¿se puede decir que he vuelto? En realidad yo nunca me he ido. Yo siempre he seguido aquí en mi propio cuerpo, entonces no... ¿qué estoy diciendo? Bueno, más que nada que traigo un nuevo vídeo que hace tiempo que no subo ninguno. Sí que ha aparecido en algún directo. Hace poco creamos una... pues no sé lo que es. Una locura que se llama Monolito. La idea es hacer un directo al mes junto a mi hermano José Luis de Dentro del Monolito para hablar de temas relacionados sobre todo con los libros. Si es que me deja, porque él quiere proponer otras cosas. Nada, llevamos un capítulo. Por aquí lo tenéis. Lo podéis ver tanto en mi canal como en el suyo. Y veremos a ver si en realidad esto va a continuar con un segundo capítulo. La idea es que sí, pero ya veremos. También quiero haceros otra recomendación y es el canal Muchos libros y pocas nueces, que es un canal gestionado por cuatro amigos, cuatro amigos muy queridos, que son Maggie, Claudia, César y Katia, donde también una vez al mes ellos se reúnen y hablan de temas también súper interesantes. Y, curiosamente, en el último capítulo... claro, depende de cuándo estéis viendo este vídeo. Cuando lo estoy grabando es así. En el último capítulo que se acaba de publicar aparezco yo como invitado. Sí, ahí tenéis a este señor calvo y con poca barba hablando sobre todo de editoriales independientes. Me lo pasé muy bien con ellos, así que desde aquí les mando un beso. Bueno, y ahora sí vamos con el contenido del vídeo de hoy. Se trata del book tag de las tres autoras, que me parece muy interesante. Este es un book tag original del canal Pat Lee Libros. Un saludo desde aquí y llevo viéndolo un tiempo por redes y es un book tag que me interesa mucho y me gustan mucho también las respuestas que está dando la gente. Únicamente se trata en esta ocasión de tres premisas, así que sin más vamos a ello. La primera premisa dice tres autoras que adoro. Bueno, aquí podría mencionar muchísimas. Yo creo que en cada premisa podía mencionar muchísimas, pero como nos están pidiendo únicamente tres, pues lo que he hecho es las tres primeras que se me venían a la cabeza. La primera de ellas es una autora argentina, se llama Mariana Trabacio y a mí me encanta. Hay que decir que además de escritora, ella es psicóloga, psicóloga forense, y creo que esto de alguna manera se puede ver en alguna de sus tramas. Bueno, yo he leído prácticamente toda su obra a falta de un libro de cuentos, un pequeño libro que se llama Figuras Infinitas. ¿Y qué os puedo recomendar? Pues os puedo recomendar cada uno de sus libros. Aquí tenemos la triada de las afueras. La verdad no sé si enseñarlo por aquí o dejar una fotografía. Bueno, este es el primer libro que se publicó en España por las afueras de esta autora argentina, Mariana Trabacio, Cómo si existiese el perdón. Es una novela impresionante de la cual se ha hablado muchísimo. Después vino Quebrada, que nos vuelve a sumergir en los mismos mundos de la anterior novela, de Cómo si existiese el perdón. Hay personajes que incluso repiten y también es otra maravilla. Y luego, en cuanto a cuentos, se publicó en las afueras el último libro de relatos de Mariana Trabacio, que se llama Me verás caer. Este ya nos aleja un tanto de esos paisajes áridos y esas emociones tan secas y a la vez tan húmedas de aquellas dos novelas, pero nos va a meter en otros mundos, en cinco relatos, todos protagonizados por mujeres, mujeres que están algo así como al borde de explotar, de hacer un gran cambio en su vida. Y bueno, es un libro también muy potente. Me verás caer, ya digo, son cinco relatos. Aparte, los otros dos libros que he leído son Cotidiano, que es el primer libro que publicó Mariana. Este es otro libro de relatos, el cual recientemente se ha reeditado en Argentina. Yo tengo la suerte de que la propia Mariana Trabacio me lo regaló. Y bueno, este es, como digo, su primer libro. Y también otro libro de relatos que está publicado en Tusquets Argentina es Cenizas de Carnaval, el cual también recomiendo muchísimo. Así que esta es una autora imprescindible para mí. No nos vamos de Argentina para hablar de otra autora, como he dicho, imprescindible para mí, que es Sara Gallardo. Ella nació en 1931 en una familia de buena cuna, en una vida que contaba con muchos privilegios, privilegios que, por otra parte, ella no dudaría en cuestionar en sus libros. Además de novelas y cuentos, ella fue periodista y, de hecho, hay algún libro que recoge sus columnas periodísticas. Esto sería muy interesante. Yo, de momento, no lo he encontrado, pero me gustaría mucho ver cómo se desenvolvía Sara Gallardo en esta labor. Dicen las malas lenguas que Sara Gallardo no fue, tal vez, tan reconocida porque se la consideraba, bueno, no sé si a ella o, sobre todo, a su obra literaria, por ser un tanto provocadora y disruptiva. Y es que recordemos que, por ejemplo, ella escribió sobre el aborto, sobre la violación o sobre el machismo. Tras su muerte en 1988, Sara Gallardo fue, como tantas otras autoras, sumida en un ostracismo del cual parece haber salido recientemente con la reedición de algunos de sus libros. Bueno, los que he leído yo, el primero que leí fue Enero, esta pequeña novela. Esta es la que trata sobre una violación y un posterior aborto. Es una novela impresionante, como digo, muy corta, pero es capaz de hacerte sudar porque se nota mucho ese calor de la campiña argentina, ese calor tanto externo como interno, ese agobio del personaje principal que se transmite perfectamente al lector. También leí otra pequeña novela que se llama Pantalones azules. Esta es quizá una novela algo menor, tal vez más ligera. Esta trata sobre el machismo, pero aún así no deja de ser, por supuesto, un buen libro. Y el otro que he leído es, de momento, para mí la mejor obra de Sara Gallardo, que es Los galgos, los galgos. Una obra majestuosa que, a mi parecer, debería estar en todos los cánones de la mejor literatura del siglo XX. Aparte de estos tres, tengo muy pendiente leer otro libro publicado por Malas Tierras, que es la editorial que se está encargando aquí en España de reeditar todos estos libros de la autora, que es Eisejuaz. Y tengo otro que es El País de Humo, que es un compendio de relatos, que se me ha olvidado cogerlo y por eso no lo estoy mostrando. Y bueno, acabo de recordar que también leí otra novela de Sara Gallardo, que es La Rosa de los Vientos. Madre mía, qué mal estoy. Bueno, no recuerdo bien el título, pero lo voy a dejar aquí. Y esta fue una novela muy extraña. Yo pude leerlo a través de una biblioteca. Creo que solo estaba en una biblioteca en toda Cataluña. Fue una experiencia bastante curiosa. Quizá es el libro que menos me ha gustado, de Sara Gallardo, pero me gustaría hacer una relectura, porque muchos de sus pasajes me estaban dejando loquísimo. Así que nada, Sara Gallardo es mi segunda autora imprescindible. Y yo quería hacer un vídeo corto y me parece que va a salir más largo de lo que pensaba. Bueno, vamos con la tercera autora de esta primera premisa. Otra autora imprescindible que me vino a la cabeza enseguida es Nona Fernández. Ella es chilena, además de escritora, es actriz. Y yo creo que en casi todos sus libros se puede apreciar lo comprometida que está socialmente. Por ejemplo, denunciando continuamente los crímenes y abusos que se cometieron durante la dictadura sufrida en su país. Yo he leído tres libros de ella. El primer libro que leí es una novela muy pequeñita que se llama Space Invaders y que me encantó. Luego leí su novela debut, que es Mapocho. Mapocho, este libro lo leí en lectura conjunta organizada por Marta de Empieza por Leer. Un saludo, Marta. Y bueno, me pareció una auténtica maravilla. Me parece increíble que sea una novela debut porque aquí trata prácticamente la historia de su país y lo hace de una manera tan quebrada y a la vez tan poética que, bueno, ya digo, me resulta una maravilla. Y el otro libro que he leído, este ha sido más reciente, es un ensayo. Se llama Voyager y en él mezcla experiencias personales, sobre todo con una enfermedad que sufre o sufrió su madre. Y esto lo combina con datos del espacio exterior y también con el tema de los desaparecidos. Es quizá el libro que menos me ha gustado de ella, pero sigue siendo bastante potente. Aparte, tengo un libro, este es un libro de relatos, también de los primeros que escribió, que se llama El cielo, que bueno, como veis, la portada es preciosa. Y bueno, también tengo muy pendiente La dimensión desconocida, que es una de las novelas más reconocidas de la autora y aún no he leído. Por ello también os recomiendo muchísimo La literatura de Nona Fernández. Seguimos avanzando con el book tag y vamos a la segunda premisa que nos pide tres autoras de las que he leído una cosa, pero quiero leer más. Como en la primera, aquí podría mencionar... Bueno, la primera de ellas es, por supuesto, por supuestísimo, Elena Garro. Ella fue principalmente dramaturga y novelista. Se dice que su obra, junto a la de Juan Rulfo, fueron las piedras de inicio de ese movimiento, subgénero, llamémoslo como queramos, que es el realismo mágico. Además, ella fue la pareja sentimental de Octavio Paz. Se dice que ella vivió bastante a la sombra de este hombre. Bueno, la obra que yo he leído de Elena Garro es su obra más reconocida, Los recuerdos del porvenir, que me parece una obra maestra, majestuosa y absoluta. Y me resulta inconcebible que este libro no esté considerado a la altura de los grandes clásicos latinoamericanos del siglo XX, como, por ejemplo, Cien años de soledad o cualquier obra de cualquiera de los autores de ese movimiento llamado Boom latinoamericano, que curiosamente fue un boom que explotó y debió matar a todas las mujeres, porque no hay ninguna mujer, que yo sepa, incluida en ese movimiento. Elena Garro debió estarlo y este libro debe estar considerado como una obra maestra. Bueno, aparte de Los recuerdos del porvenir, tengo muchas ganas de leer los relatos de Elena Garro, que aquí aparecen algunos en La semana de colores. Pues sí, tengo muchas ganas, pero luego al final nunca me pongo a leerlos. Y aparte tengo otro libro que se llama Reencuentro de personajes, que si no me equivoco es también una novela. Aunque la verdad no sé demasiado de este libro, yo lo compré únicamente porque, bueno, lo vi, Elena Garro, pues hay que comprarlo. Así que aquí lo tengo también muy pendiente. Otra autora que me encanta, a pesar de que únicamente he leído un libro, es Laura Ortiz Gómez. Ella es colombiana y, como digo, solo he leído un libro, que es el que está publicado. De hecho, creo que es su único libro hasta ahora. Bueno, acaba de publicar otro. Pero, bueno, me estoy refiriendo a Sofoco. Es una colección de relatos que me parece una colección maravillosa. Y creo que la manera que tiene la autora de conjugar lo tierno con lo feroz, lo sucio con lo poético, es algo remarcable. Y aquí está muy presente. Y, como digo, estoy muy contento porque Laura ha publicado otro libro recientemente a través de una pequeña editorial argentina que se llama Diario de Aterrizaje. Y muy recientemente he visto que la propia editorial Barret, que publicó Sofoco, va a publicar este segundo libro de la autora. Así que, contentísimo. Porque creo que Laura Ortiz Gómez es una de esas autoras capaz de desnudar la realidad de un país desde varios ángulos y, desde todos, hacerlo de una manera brillante. Y la tercera autora que voy a meter en esta categoría, de la que he leído algo pero quiero leer muchísimo más, es Mi último descubrimiento. Un momento, vamos a ver, vamos a ver. Una pausa, por favor. ¿Para qué o qué? ¿Qué es eso de Mi último descubrimiento? Vamos a dejar de decir esa chorrada como Mi último descubrimiento. O sea, yo he descubierto a esa autora. Esa autora no existe anteriormente. ¿Me he encontrado yo un manuscrito de ella olvidado de la mano de Dios? ¿Lo he leído? ¿Me ha encantado? ¿Lo he llevado a una editorial y lo he publicado? No, ¿verdad? Pues yo no la he descubierto, por lo tanto. Vamos a hablar con un poquito de propiedad. Que bastante lacra tenemos los españoles con el tema del descubrimiento y todo lo que hicieron nuestros antepasados. Bueno, descubrimiento barra conquista barra masacre. Eso no me lo esperaba. Bueno, tras este breve inciso paréntesis, quería decir que la última autora que he leído y puede entrar perfectamente en esta categoría, porque quiero leerlo todo de ella, es otra autora argentina, se llama Luciana de Luca. No os voy a enseñar sus libros porque los he leído en digital, que es la suerte que tenemos poder comprarlos en digital cuando son autores o autoras de otros países y sus libros no llegan aquí a España. O de momento no han llegado, porque yo estoy convencido de que los libros de esta autora tarde o temprano van a llegar. Como digo, he leído dos novelas, ambas publicadas por Tusquets Argentina y se llaman Otras cosas por las que llorar y El amor es un monstruo de Dios. Dos títulos muy potentes. Y yo diría que esta autora en estas dos obras, entre muchas otras cosas, habla del amor. Pero un amor mostrado desde el olvido por una parte y desde lo siniestro por otra. Y lo que quiero destacar y lo que me he encontrado es que me parece una autora que es capaz de meterse en lo oculto, en lo siniestro, en lo farragoso y sacar un lirismo, una belleza en sus letras impresionante. Creo que ese es su gran logro, conseguir un contraste tan brutal entre lo hermoso de su escritura y lo temible y terrible de lo que nos está contando. Ya os digo, Luciana de Luca, apuntad bien este nombre, porque es una autora que nos va a dar, yo creo, muchas obras buenas. Y nos vamos con la tercera premisa y quiero ser rápido, ya lo he dicho otra vez. La tercera premisa que nos pide tres autoras que tengo pendientes. La primera autora que voy a mencionar se llama Ji Jun Li, es una autora china que emigró a Estados Unidos y de la cual se acaba de publicar en España este libro. Querida amiga, desde mi vida te escribo a tu vida. Que me parece también un título cuanto menos llamativo. ¿Por qué quiero leer a esta autora? Muy rápido. Yo estuve en la presentación de los libros de Peter Orner aquí en Barcelona y él mencionó a esta autora, a Ji Jun Li, como la que es para él la mejor escritora de la actualidad. Ya con eso, ¿qué más garantía, no? Ya con eso a mí me ganó y, por supuesto, en cuanto me enteré que Chai iba a publicar este libro, de cabeza a por él. Tengo muchísimas ganas de leer este libro. En el cual, por cierto, según se dice en la contraportada, la autora entrelaza recuerdos familiares con los libros y los autores que la han ido marcando. Así que es otro de esos libros que va a resultar bastante peligroso, creo. Bueno, muchas ganas de leer a Ji Jun Li. La segunda autora de esta premisa nos llega desde Brasil. Ella es Clarice Lispector. Sí, no he leído aún a esta autora tan reconocida. Una de las escritoras brasileñas más importantes del siglo XX. Se dice que escribe con un estilo peculiar, un tanto inclasificable, y esto a priori me gusta. Hay mucha gente que dice que no entiende lo que escribe o lo que escribió Clarice Lispector, pero bueno, ella siempre decía que no escribía para agradar a nadie cada vez que le cuestionaban sobre su escritura. Los libros que tengo, en realidad no tengo ninguno, todos son de flor, son La pasión según GH, Cerca del corazón salvaje, y La hora de la estrella, los tres, por supuesto, de Clarice Lispector. Si habéis leído a la autora, me podéis decir por cuál de estos tres libros sería mejor comenzar. Bueno, muchas ganas también de leer a Clarice Lispector. Y la última autora, que también tengo muchísimas ganas de leer porque aún no lo he hecho, es otra autora publicada por la editorial Chai. Se trata de Débora Eisenberg. Ella es una escritora norteamericana y los libros que están llegando a España son colecciones de relatos. Yo los que tengo, pues justo, el que se llama Relatos, que es el primero que ha traído Chai a España, aunque, si no me equivoco, en Argentina publicó anteriormente Taj Mahal. Taj Mahal acaba de llegar a España, en último lugar, pero el primero que llegó fue Relatos. Y también tengo este otro, La venganza de los dinosaurios, otro título maravilloso que también recoge varios de los relatos de esta escritora. Se dice que lo que vamos a encontrar en estos libros son relatos largos, que esto es algo que me gusta. No me gusta demasiado cuando es una compilación de relatos y hay, yo que sé, 20 relatos cortitos. Yo prefiero pocos y un poco más desarrollados. Bueno, y también se dice que los relatos de Eisenberg muchas veces no tienen un cierre, no tienen ese elemento que complace a muchísimos lectores, sino que trata de hacernos partícipes de las historias que nos está contando. Espero leer muy prontito a Deborah Eisenberg, que además es una autora muy recomendada en uno de los pocos podcasts que sigo, que se llama La amiga eres tú. Bueno, y estas han sido mis respuestas a este booktag tan interesante. No voy a nominar a nadie en especial, cualquiera que vea el vídeo y le apetezca, le parezca interesante, por supuesto está nominadísimo y le interpelo a que realice este booktag. Muchas gracias por haber llegado al final del vídeo. Dejadme en comentarios cuáles serían vuestras respuestas o qué os parecen las mías. Un abrazo gigante para todo el mundo y nos vemos en un próximo vídeo que como bien sabéis será muy, muy pronto. Un momento, muy, muy pronto. Llevas un mes sin publicar un vídeo. Bueno, pero un mes no es tanta diferencia, ¿no? Puede ser muy pronto, nos vemos en un mes, no en dos siglos. El concepto de muy pronto estoy desvariando. Adiós. 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 Adiós.